Te agregué al Whatsapp y nos pusimos a conversar Te comencé a llamar y te empezaste a enamorar Mami yo quiero una foto tuya Pero que sea por Whatsapp Baby, desde la primera vez que te vi Sentí una emoción que no podía describir y me enfocaba Daniel Brizzi, NCUE